Bienvenidos a Melómano Progresivo. Hoy vamos a estudiar a una de las grandes bandas de la historia de la música, Pink Floyd. Y vamos a hacerlo en un formato diferente. Guía básica para principiantes, especialmente dedicado a aquellos que conocen muy poco del grupo o que directamente se piensan que es solo una marca de ropa. Así que en lugar de hacer el típico vídeo de top 5 discos, aunque seguramente hagamos un ranking de todos sus discos más adelante, vamos a hacer un repaso rápido y sencillo a su discografía, destacando algunos discos que pueden hacer que te animes a explorar esta banda. Los discos que analicemos más en detalle no tienen por qué ser los mejores, sino aquellos que considero que pueden generarte interés en función de tus gustos musicales. Dicho esto, comenzamos. Pink Floyd, formado en 1965 en Londres, Reino Unido, por Roger Waters, Sid Barrett, Nick Mason y Richard Wright, a quienes más tarde se uniría David Gidmore. Fue una banda británica de rock progresivo y psicodélico, con letras filosóficas y a menudo críticas, experimentación musical y elaboradas presentaciones en vivo. Lanzaron su primer disco en 1967 y cuentan con 15 álbumes en su catálogo. Vamos a desglosar su historia en etapas para hacerlo más sencillo. La primera etapa de la banda no contaba con David Gidmore, y eran full psicodélicos. Esta primera etapa contaría solo el primer disco, cuyo líder o motor era Sid Barrett, principal compositor del grupo. La segunda etapa podría abarcar desde el segundo álbum hasta el quinto, donde entraban en un campo más experimental. Aquí funcionaban ya como una banda, aunque cada uno aportaba sus canciones. Para pasar a la tercera etapa, que podría abarcar el sexto disco y el séptimo, donde se despegaban un poco de tanta experimentación y comienza a consolidarse su sonido y a trabajar como banda, principalmente en el disco metal. La cuarta etapa sería la más exitosa, con The Dark Side of the Moon, Wish We're Here, Animals y The Wall, aunque después encontramos esa etapa 4.5 con The Final Cut, antes de que Roger Waters se fuera al grupo. Y la quinta etapa, con los últimos tres discos, con David Kilmore a los mandos, tras la salida de Roger Waters del grupo, y múltiples asuntos legales. Como veis, he ido dividiendo la historia según estilos principalmente, pero también se ha visto influida por quien era el motor del grupo. No es fácil dividir su historia en etapas, puesto que ha evolucionado mucho, cambiado de estilo y de formación, pero bueno, puede ser una forma de verlo. Y visto un poco la historia del grupo así de forma general, pasemos a describir cada disco rápidamente antes de entrar en detalle en las recomendaciones. ¡Gracias! 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 POR DE G sweetijos Laación No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, solo para entrar en materia, no os penséis que odio estos discos, realmente Pink Floyd es mi grupo favorito, me gustan todos. Y bien, luego de estas muestras sonoras de los 15 discos, pasamos a explicar los 5 discos seleccionados para principiantes. Empecemos por el primero, ¿por qué no? Si te gustan los 60s, la psicodelia de esos años, te gustan los Beatles cuando se volvieron medio raros, este disco te va a gustar. Encontramos tanto canciones más experimentales basadas en el espacio y otras con ruidos más extraños. Así como canciones con argumentos más tontos, melódicas y pegadizas. Este primer disco, como comentaba, era principalmente obra de la mente de Sid Barrett, personaje muy peculiar con un gran cerebro artístico que unido a su adicción al LSD que fue desarrollando, acabó deteriorando su salud mental y finalmente retirándose de la música pocos años después. No obstante, aunque muchos odian este disco, si no hubiera sido por él, ¿existiría Pink Floyd? No lo creo. Pequeño paréntesis antes de seguir con el siguiente disco recomendado. Si te gusta más esa onda experimental en lugar de psicodélica, puedes cambiar el primer disco por el segundo, que puede ser que te guste más, o sin lugar a dudas a Tom Herrmader, otro gran álbum de su catálogo. Pero es el siguiente disco en su discografía el que quiero recomendarte si eres un completo principiante. Antes comentaba que Metal es un disco espectacular, con canciones tranquilas y agradables de oír mayormente acústicas, hasta un perro cantando en una de las canciones. Y además los dos temas más impresionantes, One of These Days y Echoes, principalmente este segundo. Una larga canción de 23 minutos, pasando por momentos espaciales, psicodélicos, ambiente experimental, un groove funky, simplemente excelente. Un disco que marcó un antes y un después en su carrera, funcionando como una banda, donde cada miembro aportaba su granito de arena y que años más tarde desarrollarían en... Sin duda, el disco. Ya lo veíamos en el vídeo de 1973, uno de los más vendidos de la historia. Cada canción está en su lugar adecuado. Transcurre sin cortes, de principio a fin. Muy buenas canciones. Si eres más de rock tradicional, puede ser tu disco de entrada a Pink Floyd, sin dudarlo. No llega a ser muy progresivo en algunos momentos, por lo que es bastante accesible. En cualquier caso, la atmósfera que rodea los temas, hablando de tópicos como la avaricia, el tiempo, la muerte, la enfermedad, es simplemente icónica. Sin duda, el disco, PROG, este sí que podría considerarse más progresivo, aunque muchos me vengan en comentarios diciendo que Pink Floyd no es progresivo. En fin, este disco conceptual debes escucharlo si te gusta el rock progresivo, y si no, también. Te envuelve de principio a fin, con su epic Shine on your Gracie Diamond, aunque está dividida en dos partes, abriendo y cerrando el disco. Y los tres temas más cortos, Welcome to the Machine, Have a Cigar y Wish We're Here, te llevan a un viaje impresionante. Sin duda, otro gran disco de la historia del rock. Y antes de pasar al último, te preguntarás, ¿no has puesto a Animals o The Wall? No, recordemos que estoy seleccionando cinco discos de entrada al grupo, no precisamente los que yo considere mejores o se consideren mejores por la mayoría. Animals y The Wall son espectaculares, así que si estás muy interesado en esta etapa más progresiva, pues ponte The Wall, la película, por ejemplo. Sin duda, se disfruta mucho más este disco de esa manera, donde las imágenes te hacen entender mucho mejor el trasfondo de esta obra. Y si no me quieres hacer caso, pues ponte también Animals. Pero bueno, continuamos. El último recomendado para principiantes es The Division Bell, realmente el último disco del grupo, ya sin Roger Waters, puesto que The Endless River ha sido más bien un disco de temas que sobraban de estos años de los noventas. Si no te gusta el rock progresivo, ni nada raro, este puede ser un buen disco de entrada. Sencillo, tranquilo, pero grandes cortes y una grabación que suena espectacular. High Hopps, impresionante canción, para cerrar una carrera, si no hubiera sido por el disco ese del barquito. Y hasta aquí estas recomendaciones. Recuerda que puedes dejar tus sugerencias, insultos o muestras de afecto aquí abajo en los comentarios. Comenta si quieres cuáles serían tus cinco discos, aunque recuerdo que mi selección ha sido de esta manera para atraer un poco de todo a quienes no conocen a Pink Floyd. Y poco más que decir, recuerda escuchar mucha música y nos vemos en el próximo vídeo.